Este 2024 ha sido el año que más he viajado de todos. Si ya el 2023 haya cumplido ese récord, ya el 2024 está siendo de locos. Y entonces, una cosa que estoy aprendiendo muchísimo es a viajar mejor, a saber qué quiero llevarme en el equipaje. Tanto de mano, con cosas que necesitar, tanto en el aeropuerto como entretenimiento en el avión, como también aquello que voy a necesitar en el hotel. Así quiero contarte la tecnología que utilizo cuando viajo. Y probablemente descubras algunos cuantos trucos. Este año he podido viajar de negocios, es decir, una estancia corta en otro sitio. Y esto ha sido tanto en viajes de más de 6 horas como en viajes cortos. He podido viajar de vacaciones. Menos mal porque teníamos muchas ganas de irnos de vacaciones. Y también he podido viajar a un sitio conocido, como es volver a casa de mis padres en Madrid unos días. Entonces entiendo los diferentes tipos de viaje y lo que he hecho ha sido ir optimizando ciertas cosas. Una de ellas, el uso común de un cable, el USB-C. Y eso me trae el primer dispositivo, que es el dispositivo más importante de todos con los que viajo, junto con el pasaporte, que es mi iPhone. Siempre llevo dos teléfonos. Un Android y un iPhone. El Android lo suelo llevar en mi mochila. Y lo suelo tener como una especie de backup en caso de que, por ejemplo, en alguno de mis viajes se rompa, se me extravíe o me roben el iPhone. Pero el teléfono que utilizo cuando llego al aeropuerto es el iPhone. ¿Por qué? Dos cosas. Uno, el iPhone 15 ya tiene USB-C. Y además que es de alta velocidad. Esto, por ejemplo, me va a permitir que cuando estoy viajando y quiero hacer fotos con la cámara, después traeré de eso, puedo directamente conectarle la SIM card, pasar todos los datos de forma rápida al teléfono y subirlo a la nube y hacer una copia de seguridad. Pero también es en el iPhone cuando llego al aeropuerto en el que tengo el boarding pass. Mis tarjetas de puntos y también mis tarjetas para poder acceder a las salas de espera. Y luego una cosa que aprendí de otra persona y que la llevo a rajatabla es en la aplicación de notas guardo todo lo que voy a hacer durante ese viaje. Todo el itinerario. Por ejemplo, la reserva de los hoteles tipo booking, pues me descargo el PDF y me lo guardo en notas. Así lo tengo en local. ¿Que voy a hacer alguna actividad y que he reservado? Perfecto. Me lo guardo también en notas. Creo una carpeta por cada uno de los viajes y ahí está todo almacenado. Y una vez que se termina el viaje, archivo esas notas. Luego, el dispositivo que suelo llevarme, si voy a hacer un vuelo más bien corto o por ejemplo cuando me he ido de vacaciones a Perú, solo me llevé el iPad Pro, aunque estuve 9-10 días. O cuando fui a casa de mis padres en Madrid este verano, también solo me llevé el iPad. Y uno de los motivos es porque básicamente es tremendamente ligero. O sea, es increíble lo que han hecho este año. Y es más que suficiente para la mayoría de las cosas que haces en tu día a día de ofremática. Es decir, para gestionar y mantener un negocio es perfectamente útil. Y efectivamente, quizás no es el dispositivo ideal para editar grandes vídeos o para hacer cosas mucho más enrevesadas como Excel complicados o lo que sea. Pero para el día a día responder mails estará al corriente de todo lo que necesites, tanto tú como tu equipo. El iPad es más que suficiente. Y una cosa muy buena que me he dado cuenta y que no todos los ordenadores tienen es conexión 5G. Directamente te descargas una eSIM y puedes seguir utilizando el iPad allá donde estés. El tiempo me ha enseñado una cosa y es que muchas veces más no es más, es menos. Y eso me sucede, por ejemplo, con los auriculares. Me encanta viajar con auriculares grandes y en ese caso los que utilizo suelen ser los Sonos. Pero de lo que me he dado cuenta es que, por ejemplo, si quiero dormir en el vuelo, los auriculares más cómodos para ello son los AirPods Pro. Primero, tienen cancelación de ruido y es bastante buena incluso cuando estás sentado cerca de la turbina del avión. Y segundo, se conecta a todos los dispositivos que utilizo en mi día a día de forma muy rápida. Incluso a mi consola de videojuegos también se conectan porque funcionan por Bluetooth. Y sí, se cargan por USB-C, así que menos cables. Luego, el reloj. Es verdad que estoy utilizando este año un poquito menos el Apple Watch. Básicamente porque he descubierto estos relojes de una marca, creo que es francesa, que se llama WeThinks. Estos están muy enfocados a hacer inicialmente como pulseras cuantificadoras, básculas y material más tipo médico. Pero hicieron estos relojes, entre ellos el Nova, que es el que utilizo más en mi día a día. Y luego también este, que es el ScanWatch, que me lo has visto en algún vídeo. Y me encanta porque, primero, te registra lo que duermes, los pasos, las calorías, todo este tipo de cosas. Pero tiene el look de un reloj normal, un reloj retro. Entonces no llama tanto la atención y luego la batería le dura 30 días. Entonces puedes perfectamente olvidarte del cargador en casa. No quiero centrarme en cámaras porque sé que la mayoría de vosotros no os dedicáis a cosas de creación de contenido y demás. Y por eso no quiero hablarte de las cámaras que utilizo para grabar y que muchas veces me llevo a mis viajes, que siempre son de la marca Sony. La 7C, la FX3, otra más pequeña que es típica de vlogs, la ZV10. Pero la cámara que utilizo para hacer fotos, para documentar mis viajes, no es la del iPhone, no es la del Pixel. Es esta cámara de Fuji que me compré hace ya como 3-4 años y que personalmente me encanta. Tiene algunas limitaciones y quizás las características de vídeo no son tan buenas. Y de hecho eso lo suelo suplir con el iPhone cuando me voy de viaje. Pero las fotos que hace tienen ese algo que hace que al final termines recordando esos momentos. Y un poco, un rollo retro que mola bastante. Me estoy redescubriendo otra vez el placer de la fotografía, que es algo que me gusta desde los 16 años. Y eso es hace dos días, no te pongas a echar la cuenta. Y luego otra cosa que me parece indispensable que lleves en tu mochila cuando te vas de viaje es esta botella de Lark. Lark lleva siendo el sponsor de este canal desde hace bastante tiempo. Pero es que muchísimo más allá de los propios sponsors que hacen, las utilizo todos los días. Y esta botella que es la Pure Beast 2.0 es una renovación, una versión mejorada que te voy a contar todo sobre ella. Me ha parecido espectacular, genuinamente, más allá del propio sponsor. Es una botella de aluminio que mantiene el agua muy fresquito durante un montón de horas. Con un diseño que a mí personalmente me parece muy bonito, muy minimalista. Y luego lo que le han puesto es este filtro. Este filtro que va en dos etapas, Pure Beast, te permite tener un agua muchísimo más limpia y que sepa mejor en prácticamente casi cualquier circunstancia. Porque además de tener el propio filtrado, cuando tocas este botón que está en la parte superior, comienza un ciclo que ellos llaman Pure Beast a través de una luz UVC que elimina el 99,999% de los biocontaminantes tipo como el E. coli y la salmonella. Y luego además cada dos horas se activa ella sola y se puede hacer el ciclo de limpieza. Luego hay otra cosa y es que tiene una aplicación que la conectas y te permite llevar un mejor registro del agua que has bebido ese día. Una cosa que me di cuenta y que no pensaba es que no bebía tanto agua como pensaba, como suponía. Entonces llevar un registro de esto es algo que te va a ayudar muchísimo, sobre todo para mejorar en tu día a día. Es uno de mis hábitos que quería cambiar y que estoy mejorando. Beber más agua y un poco menos de café. La Lark Pure Beast 2.0 ha sido la que me ha llevado al viaje de Perú, se vino conmigo a Machu Picchu, pero también es la que utilizo en mi día a día aquí en Brooklyn. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que puedas ver toda la información sobre ella. Pero sí, llevar una botella en el aeropuerto o en cualquier viaje me parece que es indispensable, sobre todo para mantenerte hidratado. Luego, recientemente descubrí, porque se lo había visto a un montón de youtubers, de tiktokers, también se lo vi a Judith Well. El Bookspalm. Es una especie de... Es que no sé muy incómodo descubriértelo. Es un teléfono, pero que no tiene 5G, solo es conexión wifi, pero con pantalla líquida, tipo como un ebook. Tiene Android, entonces puedes descargarle a las aplicaciones tipo Kindle, Notion o Blinkist. Y considero que es un dispositivo que está muy bien para leer. Ya sabes que a mí me gusta muchísimo leer y es algo que suelo aprovechar, por ejemplo, en el avión o, por ejemplo, incluso en el día a día, cuando estoy en el metro, me llevo a la Bookspalm porque es que ocupa absolutamente nada. Y pues tenés unas cuantas páginas del libro que te estás leyendo y es mucho mejor que empezar a hacer scroll infinito en Twitter. De verdad no te imaginas lo de salir de redes tipo Twitter lo bien que me ha venido para mi cabeza. Y dedicar ese tiempo de hacer scroll a directamente leerme, por ejemplo, un resumen de algún libro en la web de Blinkist. Échale también un ojo a la Bookspalm porque es interesante. Luego, un accesorio indispensable es llevar una batería externa. Sobre todo porque el iPhone que yo tengo, que es el 15 Pro, tiene una pega y es que la batería no es tan buena. La que utilizo es la batería de Anker. Es de 10.000 mAh y me da para cargar el iPhone un par de veces e incluso el iPad una vez cuando lo conecto por cable. Además tiene MagSafe y es tremendamente fácil de poder llevarla rápidamente. ¡Pum! La pones con tu iPhone y ya está. Y luego la pantallita lo que te indica es el tiempo que le falta para que se termine de cargar tu iPhone. Me parece una chulada eso. Este año ha sido como el año de hacer vuelos largos, récord. De aquí a Lima, Nueva York-San Francisco varias veces este año que quieras o no son 6 horas, Nueva York-Madrid que son otras 7 horas. Y al final el ocio en el avión es una cosa que siempre estoy dando un montón de vueltas. Mira, el año pasado Asus me envió la Rock Ally. Estuve utilizándola un montón y es una consola, imagínate una especie de Nintendo Switch vitaminada. Pero realmente es un PC, lleva un procesador específico y hace que los gráficos de los juegos se vean tremendamente bien. Imagínate jugar a juegos como Tomb Raider, el Ratchet & Clank, el Hogwarts. Juegos grandes, juegos de PC, pero directamente en tu consola portátil. Y no en streaming, sino directamente en tu dispositivo y con unos gráficos increíbles. Pues eso básicamente es la Rock Ally. Y este año lo que ha hecho ha sido actualizar el modelo a esta, que es la Rock Ally X, que es un poquitín más dureza y por lo tanto tiene más batería. Pero el procesador es el mismo. Y otra cosa que es que mejoraron es un poco el tema de los gatillos. Pero vamos, si tienes la Rock Ally normal, está muy bien. Y si estás esperando por la Switch Pro, realmente esto es lo más cercano que hay. Es una pasada. Ya te digo, la batería de la Rock Ally X sí que mejora bastante respecto a la generación anterior. Si estoy diciendo un videojuego, como me pasa ahora que estoy con el Tomb Raider otra vez, entonces no me llevo las Apple Vision Pro. Pero si no, este dispositivo de aquí, que salió en febrero de este año, se ha convertido en mi dispositivo favorito. Sé que probablemente no ha tenido la repercusión que muchos esperábamos y que se ha terminado convirtiendo más, y esto quizás es para hacer otro video aparte, en un dispositivo para consumir contenido, sobre todo en el avión. Para ver películas en pantallas de 200 pulgadas con una resolución espectacular. Y a mí personalmente me parece que es una proeza a nivel tecnológico. Pero hay otro uso que le doy, más allá de ver películas en el avión, que es la mejor experiencia, por cierto, que puedes tener si te gusta el cine. Y es conectarlo con tu MacBook. Si me llevo el MacBook, por ejemplo, si sé que voy a editar un video, cuando voy a un evento, yo que sé, Google, el de Apple... Es decir, que necesito sacar contenido. Entonces, me suelo dejar el iPad y entonces me llevo el MacBook Pro. Y al MacBook Pro le conecto las Apple Vision Pro y entonces tengo una pantalla gigantesca. Imagínate estar en el avión trabajando como si tuvieses una pantalla brutal. O, por ejemplo, cuando estás en el hotel que no puedes llevarte una pantalla gigante, pues directamente con las Apple Vision Pro tienes esa pedazo de pantalla. Y son muy cómodas para editar, son muy cómodas para estar al día de un montón de cosas, para tener Discord y estar gestionando cosas del equipo, mails... No sé, me encanta. Me parece que es, sinceramente, el dispositivo perfecto para productividad nivel 1000. Lo que pasa es que, también te digo una cosa, le faltan. No a nivel tecnológico, sino a nivel de más apoyo por parte de los desarrolladores. Y aquí voy a tirar un poco de las orejas a Apple. Pero también de apoyo por parte de Apple al lanzamiento de las Vision Pro. Porque me da la sensación de que se han quedado como un poco de... O que las habéis lanzado. Chicos, mantenedlo un poco, ¿no? Pero bueno, como dispositivo es espectacular. Quizás debería hacer un video sobre cómo las utilizo después de 6 meses. Y más que dentro de poco saldrán en España. En cuanto al almacenaje de las Vision Pro, en su día me compré su caja original. Que son 200 dólares de funda. Pero es muy bonita y todo lo que tú quieras. Pero ocupa una barbaridad. Sin embargo, poquito a poco han ido lanzando nuevos accesorios. Y me compré al final este, que es el que terminó utilizando. Que es de Amazon. Me costó 30 euros. O sea, compáralo. 200 versus 30. Y es el que utilizo de verdad en mis viajes. Primero, porque es muchísimo más pequeño. Y me caben aquí perfectamente las Apple Vision Pro. Y es que lo meto en la mochila y ya está. No lo tengo que llevar aparte. Mucho más práctico. De todos modos, te voy a dejar los enlaces de todo en la descripción del video. Cuando llego al hotel guardo la videoconsola. Pero lo que no guardo es el portátil. No guardo tampoco las Apple Vision Pro. Y saco nuevos dispositivos. Ríete tú de la mochila de adorada exploradora. No. La realidad es que hay cosas que llevo en la mochila y cosas que llevo en la maleta. Quizás te vas a salir de mí con esto. Pero siempre me llevo un altavoz portátil. Durante un montón de tiempo me han llevado los Sonos ROM. Pero la verdad es que estos nuevos Beats Pill que han lanzado hace dos meses nada más. Me han parecido la caña. Y me los llevé tanto al evento de Apple como al de Google recientemente. Me gusta mucho escuchar música durante mi día a día. Aunque me la ponga bajita y tal. Pero me gusta. Me gusta ducharme con música. Y luego hay otra cosa que está muy guay. Y es que directamente conectas el Beats Pill con tu iPhone. Y puedes utilizarlo por ejemplo como un altavoz para hacer llamadas. Y se escucha mejor que directamente utilizando el altavoz de tu iPhone. Cuando llega el día de la noche y te retiras al hotel. Y te apetece ver una película. Pues directamente o bien te pones las Apple Vision Pro y ya está. O si quieres ver una película en tu portátil. Utilizas los Beats Pill. De verdad, brutales. Siempre me llevo dos cargadores. ¿Vale? Uno pequeñito de tipo Brick. Que además es internacional. Y que tiene un montón de USB-C. Que es este de aquí. Y dos USB-A. Y bien vaya a Europa. O a Reino Unido. O Estados Unidos, México y un montón de países de Latinoamérica. Puedo utilizarlo. Porque además convierte bastante bien los amperios. Sin embargo tiene una pega. Y es que solo tiene un enchufe grande. Entonces aquí lo que suelo hacer es llevarme una regleta. Esta creo que es del Ikea. Sí, esta es del Ikea. Lo conecto. Y entonces aquí es donde le conecto por ejemplo. El cable para el Mac o lo que sea. O por ejemplo si tengo que encargar las cámaras. Parece una chorrada. Pero no te puedes imaginar la cantidad de veces que la regleta me ha salvado de liarla mucho. Soy un hombre provenido. Y luego también llevo mi bolsa de cables. Tengo como una especie de set que nunca vacío independientemente de a donde viaje. Y siempre va conmigo. Y es un cable USB-C a Ethernet. Un montón de cables USB-C a USB-C. Y también dos USB-A a USB-C. Porque recuerda. Todo lo que tengo se puede realmente cargar con USB-C. Yo tengo siempre dentro de una bolsita dentro de la maleta que me llevo. Para que no tenga ni que deshacerlo. Ni tenga que pensar demasiado. Y en menos de 30 minutos puedo tener una maleta hecha y no al aeropuerto. En fin. Hasta aquí todos los accesorios. Todas las cosas que me llevo cuando viajo. Sé que son muchísimas. Pero no siempre viajo con todo. Ya te digo que depende un poco de si voy a estar mucho tiempo o si voy a estar poco. Si voy a trabajar o si voy más a ocio. Si voy a trabajar Macbook Pro, Apple Vision Pro. Ya sabes. Si voy a ocio, iPad. Y ya está. Una cámara, cargadores, cables y poco más. Pero sí. Esta es la tecnología que utilizo. En fin, espero que te haya gustado sobre todo lo que te haya servido. Y si hay algo que hayas descubierto que te haya llamado la atención. Déjame en la parte de comentarios. Porque me gusta mucho leerla a la comunidad. Y como siempre, nos vemos en siguientes vídeos. Además, dentro de poco tengo que volver a hacer la maleta. Porque nos vemos otra vez a Cupertino. E en concreto, al Apple Park. Para el evento de presentación del iPhone. Así que nos vemos muy muy pronto. Chao.